Yo entiendo el muralismo como un proceso, desde el principio, como una investigación social, un estudio que yo hago en cada lugar donde tengo que pintar. Entonces, todos los murales que hago son de fotografías que yo saco. Principalmente cuando llego a los determinados espacios que voy, conozco a las personas, conozco al entorno social que habita allí. Intento investigar un poco su cotidianeidad también y sacar imágenes o escenas que me parezcan muy interesantes, representativas, y que puedan contar algún mensaje que tenga un interés propio por el mismo lugar. Mi nombre es Slim Safont. Soy muralista y pintor. Nací en un pueblo del norte de Cataluña, llamado Verga, y me dedico principalmente al muralismo, aunque ahora también estoy empezando a trabajar más en pinturas al óleo, en el estudio, pero toda mi trayectoria artística se puede ver mayoritariamente en los murales que he estado haciendo en todo el mundo estos últimos años. Cuando era adolescente, debería de tener 12, 13 años, empecé a hacer graffiti en mi pueblo con un grupo de otros chicos y, bueno, tags por la ciudad. Y luego empecé como a interesarme más por hacer otro tipo de intervenciones en los espacios. Y como eran sobre todo espacios abandonados, pues me fijaba en el entorno y en qué podría pintar allí para crear como más un mensaje, no solamente unas letras o poner mi nombre. De las dimensiones me atrae sobre todo el impacto que puede tener, ¿no? Hacer una imagen realista o figurativa a un tamaño tan grande puede tener un impacto muy interesante, ¿no? Para el barrio y la ciudad donde se encuentra, y creo que es una manera como de influenciar también en muchas mentes a la vez, ¿no? Según lo que pintes. El más grande de superficie donde he trabajado es el de los silus, que eran 40 metros de altura por 40 de ancho. Y fue como un mes de trabajo, 10 horas todos los días, muy, muy, muy agotador. Y luego el segundo es el de Rusia, el del acordeón, que eran 60 metros de altura por 20 de ancho. Siempre ocurren cosas que tú no te esperas, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba haciendo el mural de Bielorrusia, estábamos como en noviembre y era menos 7, menos 9 grados todos los días para pintar. Entonces la pintura se congelaba, los días se terminaban y teníamos que acabar. Entonces decidimos mezclar la pintura con vodka para que no se congelara. Y la mitad de todo ese mural está pintado con vodka. Pues uno de los sitios que tengo muchas ganas de pintar es a la India, que de hecho tenía que ir este año, pero se ha cancelado por lo del COVID. Pero tenía que hacer también un edificio como de 70 metros de altura, muy grande, en Nueva Delhi. Y es un lugar donde realmente hace años que tengo ganas de viajar y poder pintar allí para mí era algo muy interesante. Y mis murales, por ejemplo, se pueden encontrar en Los Ángeles, en Detroit, Nueva York, París, Ámsterdam, Bélgica, Italia, Moscú, Bielorrusia. Cuando termino un mural de estos grandes y veo el resultado, una de las mejores sensaciones que he sentido nunca porque siempre había soñado poder hacer algo tan grande. Sí que durante el proceso hay veces que se pasa muy mal porque es una lucha contigo mismo muy dura, de días que van muy bien, días que van muy mal, que se acaba el tiempo y no sale como tú quieres. Pero luego al final siempre acaba saliendo más o menos bien y es muy gratificante. Y a veces ni me lo creo, porque desde el principio antes de hacerlo no sé ni si lo voy a saber hacer. Hasta que no lo empiezas no lo sabes. ¡Gracias!